Desde el 8 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 2023 se produce una significativa oleada de robos con violencia e intimidación en la localidad de Los Palacios, al cometerse hasta ocho tirones de bolsos, mayoritariamente a mujeres de avanzada edad que caminaban solas por la vía pública, produciéndose distintas lesiones, necesitando asistencia en el centro de salud de la localidad. Agentes del área de investigación de la Guardia Civil de Los Palacios, en el marco de la operación Lauratón, se hacen cargo de las gestiones tendentes al total esclarecimiento de los hechos. El autor del ilícito penal denunciado es reconocido por una de las víctimas, sin ningún género de dudas ni error posible, como RFD, vecino de Los Palacios, de 40 años de edad e innumerables antecedentes de delitos contra el patrimonio. Se organizan distintos dispositivos de vigilancia por parte de la Guardia Civil, siendo localizado el autor de los hechos el pasado mes de diciembre por un agente libre de servicio, en una plaza de la localidad, pasando aviso para pedir apoyo a más agentes. Al detectar la presencia de la Guardia Civil en el lugar, el hombre emprende huida a la carrera, siendo perseguido por los agentes hasta ser localizado y detenido, como presunto autor de ocho delitos de robo con violencia e intimidación. Algunas víctimas llegaron a recuperarlos en seres sustraídos, localizados por la Guardia Civil, en el domicilio donde el hombre reside, teniendo además esta persona un amplio historial delictivo, por supuestos delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, costándole a sí mismo antecedentes en Policía Nacional y Guardia Civil por hechos similares. El detenido fue puesto a disposición judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.